¡Oh, Dios! ¡Joder! ¿Qué pasa? Nada, tío, que estoy mirando Facebook y mi madre se ha abierto un perfil y ahora no hace más que subir fotos mías de pequeño cuando... me está etiquetando en ella, joder. A ver, a ver. Cuando te acerques un paso más a la pantalla, te meto en un saco y te doy de palos. Vale, 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 joder, qué carácter. Lo voy a ver luego desde el móvil. ¿Qué has dicho? ¿Eh? No, nada, nada, nada. Que hay que acostumbrarse ya a que nuestros padres empiecen a utilizar las nuevas tecnologías. Ya, pues yo no me voy a poder acostumbrar, tío. Hostia, eso me recuerda a que tengo que mandarle un WhatsApp a mi madre, que me tiene que traer la paga del mes, que estoy siendo un duro, tío. Ya ves, menudo niña mimada estás hecha. Tu mamá te tiene que dar la paga del mes, eh, con 30 años que tienes y pelos en los huevos. ¿Y quién es el niño de mamá ahora, eh? Eh, eh, eh. ¡Que te parió! Venga, tío, suéltame, que tengo que mandarle el WhatsApp a mi madre. ¿Vas a volver a cotillarme el Facebook? ¡No! ¿Seguro? No, que no, que no, te lo juro, te lo juro. No, no, no lo haces. Vale. Joder, tío, eres un bestia, eh. Y tú, una maricona. Y date prisa en enviarle eso a tu madre, eh. Que tenemos que quedar con los colegas machos, tomarnos unas pirras, que además invitas hoy tú. Que sí, que sí, que ya voy. Pero claro, es que si no me trae el dinero no puedo invitar, o sea, eso es así. Vale. Oye, esto no será una táctica para no pagar. ¿Táctica? Sí. Pero, 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 ¿cómo puedes pensar eso de mí? O sea, es que parece mentira que no me conozcas. Borja, nos conocemos desde hace años y no es la primera vez que te pasa esto. Mira, mira, ya está contestando, ¿ves? Vale, ¿qué dice, eh? Te pone, a ver. Espérate, no seas impaciente que todavía está escribiendo, hombre. Joder. Juanmacho, tu madre es muy lenta para contestar, es muy lenta. Que tiene los dedos como morcillas o qué que hace, corregir todo el rato. Oye, oye, no, cuidado, no te metas con mi madre, eh, cuidado, que la pobre está ahí aprendiendo a usar el móvil, que ha suprimido el móvil, eh. No tiene ni puta idea de usarlo, ¿sabes? O sea, es que la respuesta está ahí, o sea, está ahí, es que le queda nada, está inminente, está ahí, o sea, se está cociendo. Sí, sí, sí. No le queda nada ya. No. No, mamá, no. Me estoy catando, mamá, no. Tengo un WhatsApp, un WhatsApp. ¿Eh? Un WhatsApp. ¿Es su madre? Espera. ¡Sí! Es mi madre. Es mi madre. ¿Pero viene? ¿Va a venir? Espérate, que lo estoy leyendo. O sea, pero... Si es fácil, Borja, joder. O viene o no viene, Borja. Es fácil. ¿Qué pone? Que no lo sé. Déjame el móvil, yo te leo. ¿Qué? ¿Me invitas tú entonces, no? ¿Eh? Aquí tienes tu agua. ¿Cómo intentes algo raro? No, no se me ocurrirá. Seguro que mi pequeño vendrá a ayudarme. Vale, tío, respira, respira hondo porque este es tu momento, tío. Este es tu momentazo, tío. Aprovechalo y disfrútalo, joder. ¿Para qué hacemos los vídeos? ¿Para qué hacemos los vídeos? Dímelo tú. ¿Para qué hacemos los vídeos? Pues para esto. Para esto, para que te suscribas, para que le des a like, para que le des a favoritos, para que nos comentes lo que te ha parecido. Y si encima ya te ha gustado, pues esto ya es el recopetín. Síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro Twitter y así estarás al tanto de todos los nuevos vídeos que grabamos cada semana. Así que, ¿hasta cuándo? ¡Hasta luego! ¡Ah!